El miércoles 14 de marzo se presentó en el Hotel Olizmelia de Valladolid la oferta turística del centro de Portugal, donde estuvieron presentes los principales responsables de los complejos turísticos de la zona. Invitados destacados fueron el cónsul de Portugal en León, Eduardo Matías Díaz Pereira, y el presidente del centro de Portugal, Pedro Machado. El miércoles 14 de marzo El miércoles Gracias por ver el video.